El remolino, el viento, tierra y sudor Es hambre de mi gente pidiendo amor Son cosas de mi campo, sí señor Son cosas de mi campo, sí señor Venga pase a mi rancho, hermano de monó Somos hijos de esta tierra, sí señor Nadie que tenga hambre puede vivir Nadie que tenga hambre puede vivir Calompearé al destino firme en la rienda Que sea contra el viento pa' resistir Enseñale a tus hijos lo que es mejor Enseñale a tus hijos lo que es mejor El tiempo me ha enseñado que debo sentir Mucho apego al pobre pa' resistir Yo que nací de pobre para sufrir Venga le cuento hermano lo que es vivir Venga le cuento hermano lo que es vivir Así sea su nombre pa' resistir